Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video y al día de hoy estoy aquí con mi mamá en Santa Clara en la nueva casa donde se cambió improvisamos un set para hacer una receta ya que mi mamá hace un ratito que llegué me dijo que tenía ganas de una michelada como Memo las preparaba a Memo le quedaban muy buenas y pues ya preparamos todo para hacerlas y pues les queremos compartir de una vez esa receta que es sencilla que yo creo que mucha de la gente ya se la sabe pero vamos a explicarles como las hacía Memo y a mi en realidad son las micheladas que más me gustan a mi es una de las bebidas que más me gustan cuando vamos a un restaurante es lo que casi siempre tomo una michelada y pues a mi mamá también le gustan pero a veces hemos comprado en lugares y no le han gustado y me dicen no es que a mi me gustan más como las preparaba Memo por eso ahorita les vamos a explicar cómo se hace para que si quieren probarlas en su casa pues las preparen y no salen tan caras como en los restaurantes ya ahorita de hecho comimos aquí con mi mamá y preparé una de prueba para la comida y si quedó buena pero ya tenemos aquí todo listo miren pero déjenme les explico los ingredientes miren allá está mi mamá va a ser la cocinera del día de hoy este les voy a mostrar todos los ingredientes esa es la mesa que preparamos ahorita todo eso ya lo piqué y Pau también me ayudó para hacerlo y el primer ingrediente que se ocupa es limones aquí ya tenemos limones partidos jugo de naranja este es este chamoy con chamoy en polvo con chamoy este líquido que es como la pulpa que se le embarra miren al vaso para escarchar este es tajín estas son este rodajas de naranja que se le pone pues de decoración aquí hay pepino picado con este rodajas de pepino para también decoración y pues se come y este es mango la sal por acá está también este que es el chamoy líquido un vasito para medir la cerveza de su preferencia por eso les digo que hayamos preparado una porque esta es allá un poquito abajo este es chamoy de sabor o le llaman miguelito clamato y jugo magui salsa inglesa y salsa valentina y pues los recipientes para hacerlos y ahorita las vamos a preparar entre mi mamá y yo nos faltaron los hielos amigos pero hay gente que no le gusta la michelada con hielos así que pues nosotros vamos a improvisar con fruta congelada mi mamá tenía piña y pues eso es lo que le vamos a poner para que quede bien fría la cerveza y va a quedar bien buena de hecho a mí también me gusta agregarle piña de vez en cuando o le puedes agregar la fruta de tu preferencia me hubo le llegaba a agregar fresa que más a ti te llegó a preparar de qué con el mango y el pepino con fresa pero a mí me gustaba más así con el mango y el pepino yo creo que por eso es que nos gustaba mucho porque yo le desechame mucha fruta y pierde un poco el sabor a la cerveza ya ya es diferente bueno ahorita les voy a decir yo los tips que más o menos yo hago para que les queden bien buenas bueno amigos pues nada más aquí ya me lavé bien las manos porque como estaba en una bolsa la piña voy a hacer como si fueran cubos de hielo pero como están grandosos los pedazos los voy a picar de hecho todo esto lo piqué yo con esta achita que hasta tiene muy buen muy buen filo hasta parte de hielo miren y como si fuera el hielo en la michelada voy poniendo los vasos para escarcharlos les quería comentar porque en muchos lugares este ya venden esa culpa preparada para las micheladas una vez en Xochimilco Pavo me compro un botecito pero si la dan un poco cara es en la única parte donde yo he visto pero si me he dado cuenta que la gente que vende micheladas por si ya en lugares grandes la compra ya hecha pero pues yo busqué la forma de hacerla y aquí les voy a explicar rápido esa ya la hice hace un ratito agrega un poquito chamoy líquido en un platito así este expandido donde se puede escarchar y este es el miguelito hay de sabores de piña de uva de mango este es de mango a mi cuando le he hecho este tipo de chamoy me gusta el de como se llama el de mango y el de tamadito es el que más a mi me gusta ahorita en aquel plato le eché mucho chamoy y quedó muy aguadito de ese y me tocó echarle todo el vasito completo para que quedara un poco para que espesara porque si se ocupa bastante polvito para que se haga la pulpa entonces aquí nada más lo vas mezclando y miren ya se hace la pulpa ahí ya depende de si te gusta que quede pues aguadita o no tan aguadita ya le pones más chamoy o le pones más polvito este es este es de mango hay en méxico de hecho venden algunos que le llaman cerillitos y le ponen este le ponen así la de esta bien bien espesa que se le embarran hasta con la palita y le escarchan con ajonjolí como se llama como garapiñado ajonjolí garapiñado entonces ahorita vamos a escarchar dos con este y dos con aquel yo después de escarcharlo le pongo tajín pero ahorita ya miren ya quedó preparado nomás que ya no hago tanto porque ya hice mucho así no se va a quedar bueno que si lo puedes guardar este el primer paso es este escarchar el vaso si te gusta con mucho pues con mucho si te gusta con poco con poco después de aquí yo le pongo tajín porque a mí así me gusta por eso les digo que es estilo a como a como a mí me gusta aquí vamos a poner uno aquí vamos a de una vez voy a hacer las cuatro porque va a ser una para mi mamá una para para la camarógrafa Pau y otra para el catador alias el macho mi mamá me está acompañando pero ahorita me va a ayudar no más que luego nos hacemos bolas se me olvidó iba a embarrarle dos de aquel y dos de este pero bueno dos más quedan menos y a este último vamos a embarrarle de este miren como quedó más espeso a mí me gusta bastante con con mucho y se lo embarras a tu gusto y pues el tajín como como a todas y aquí ya mi mamá va a preparar estas dos y yo voy a preparar estas dos para dividirnos el primer paso es agregar hielos bueno en realidad hielos no porque estamos poniendo piña congelada más o menos seis pedacitos a cada uno para que queden iguales en este caso hay gente que le gusta a fuerzas con hielo en México dicen que las michelas no deben de llevar hielo en Michoacán le echan muchísimo hielo y pues queda muy bajito el sabor a la cerveza pero aquí viene el tip para que para que les quede este menos fuerte o más fuerte este ocupamos una medida para echarle el jugo de naranja le vamos a echar para como a mi mamá no le gusta con tanta cerveza le vamos a echar dos de jugo de naranja a cada a cada litro de michelada que sería uno dos uno dos ando bien cansado de las manos porque me tocó exprimirlo a pura mano en lo que mi mamá le echa les voy a explicar se le echa salsa inglesa espérame se le echa salsa inglesa yo más o menos depende también de tu gusto porque todo esto va al gusto le agregas diez más o menos veces que le haces pues como cuando le hacen así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez a cada uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez a ver mi mamá va a seguir las instrucciones a ver si se aprendió uno dos tres cuatro seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez de salsa magui un toque de de salsa valentina ese no es mucho nomás unas gotitas y este también con la medida aquí ya teníamos el clamato que ahorita usamos le puedes echar desde una medida depende del sabor que a ti te guste si más concentrada cerveza o menos pero yo como a mi mamá le gusta es con poca cerveza entonces le echamos también dos de de clamato a cada a mi también antes no me gustaba y ahorita me gusta con clamato uno dos a ver eso es lo único que va medido porque le digo que aquí todo va al gusto también debe de llevar una pizca de sal al gusto también a ver si mi mamá no le está tres de clamato porque le gusta mucho dice y aquí ya viene lo que sigue que es agregar este la fruta de tu preferencia nosotros con lo que lo hemos preparado es con mango con petino con fresa yo una vez se me ocurrió echarle coco no me gustó con coco pero ¿qué es eso? este pues no es mucho no es mucho una pizquita así este es que a mi mamá le gusta más con sal que a mi verdad o sea ahí es al gusto estoy más salada le vamos a echar toda la fruta que hay para que se acabe este yo ahorita le puse una vamos a poner una y media una y media de mango y acá tenemos o sea que ya está un poquito llena de esto pero vamos a echar dos de petino picado en cuadritos a mi mamá dice que le gusta con más le puede poner más si ella quiere yo le estoy tratando de poner una medida que creo que les va a gustar y pues después de eso también yo le agrego tajín un poquito entonces ella también es al gusto porque hay gente que no le gusta tan ácido y hay gente que sí le gusta más ácido y pues ya el último paso es agregar la cerveza de su preferencia si se fijan en el vaso miren casi quedó la mitad de preparado o sea que casi es medio litro de de este de preparado y este y medio litro de cerveza lo voy a revolver para que porque luego usas espuma ya empiezo a echar ojitos déjenme destapó la cerveza esta para que mamá le vaya echando yo creo que va a ser falta cerveza porque yo creo que le va a caber más de una de estas a cada preparado y ya no había caguamas nada más tenía una última mi mamá aquí en su tienda así que por eso traje esas dos esas dos cervezas voy a traer yo creo que otra cerveza porque si le va a hacer falta va llenita hay que mamá le siga platicando yo nunca había hecho micheladas ni había visto siempre cuando Memo las hacía siempre ya llegaba con el vasito y ya la michelada preparada ya lista para beber pero está uno haciendo y ya ya pasa y pasa se salió ¿qué pasó? le digo que yo no había visto como Memo las hacía porque siempre ya nos llegaba con el vasito ya preparado y le digo pero está uno salida y salida ¿y de qué? si ya se antoja bastante cuando ya la estás preparando ya nada más aquí la llenas a tope con cuidado de que no se tire porque como lleva todo ese menjurje pues se puede tirar y al final se revuelve y ahorita mi mamá va a probarla y va a decir su punto de vista acerca de cómo quedó te faltó el limón y ahora andamos quedando mal bueno es que eso ya es el toque final es que si no le pones mucha cerveza ya no te va a caber el toque de limón no pero si le cabe si dejé el espacio especial aquí ya también depende de cuánto te guste yo normalmente le echo de uno a dos limones a cada michelada cuando las llego a preparar que no es muy seguido pero pero si las he llegado a preparar de hecho si te gusta esto y tú eres una persona que no tomes lo puedes hacer exactamente igual nada más en lugar de cerveza puedes agregar agua mineral y este agua mineral le llaman mentirosas a esa bebida y de otra forma también se puede hacer en vez de agua mineral escuer o combinada como te guste como te guste lo puedes hacer y pues yo la otra vez bueno ya hace mucho tiempo una vez unos amigos fueron a la casa y no podían tomar cerveza y pues se nos antojó una michelada porque hacía mucho calor en Morelia y este hicimos unas mentirosas con con escuer y con agua mineral y la verdad que a mí me la preparé con pura agua mineral sin escuer y me supo me supo exactamente a michelada tal vez al toque del alcohol pues le cambia el sabor pero no en realidad a mí le dije a mi amigo ese día no pues estas saben totalmente este a una michelada normal yo no le capte el sabor diferente y también una vez me pasó en mi trabajo este en CFE este hubo un evento de comida y pues en la empresa no dejan que tomen bebidas alcohólicas adentro de las instalaciones entonces hubo un concurso de que cada departamento este hiciera un guiso un guiso especial de la región porque como van de muchas de muchas partes de la república este y algunos hicieron micheladas pero las hicieron con las cervezas cero alcohol entonces también eso a la gente que no puede tomar alcohol pues también le puede poner cerveza cero alcohol y así le queda bien le eché un limón y medio a cada una y ahorita la probamos y veamos si le hace falta algo la naranja y veamos si déjame la revuelvo y ahorita le agregamos el toque final ya dice mi mamá estoy pase y pase saliva este hay gente que le agrega gomitas hay gente que le agrega ahora si que lo que le quieran agregar yo una vez vi hasta en un video que le echan elote adentro eso a mi no se me antoja pero pues tal vez esté bueno quien sabe a mi no se me antoja este el toque final es le ponemos un poquito de tajino a la naranjita y a un pepinito no más que esto se abriendo mucho les voy a presumir que mi mamá el día de hoy me me hizo una comida que es bistec con chile verde y este se rompió se rompió viste con chile verde y sopa de video es una de mis comidas favoritas y ya desde hace tiempo tenía ganas de lo que había dicho y hoy hizo eso y me dijo vente a comer bueno más bien yo le hablé y le dije voy a ir a comer así si todas parejitas para que no haya discriminación para nadie esta que trae esta es la que trae la pulpa diferente como me gusta con mucha pulpa la voy a a deleitar mi mamá que se tome esa y acá está para Pau y para el macho así que pruébala a ver tú pruébala primero la jefa primero esa ya quedó menos cargada de cerveza porque en la otra le había puesto nada más una de clamato y una de jugo de naranja queda más buena esta si pues yo ya sabía que te iba a gustar así si te gusta mucho el sabor a cerveza ponle una medida de clamato y una de jugo de naranja si no tienes jugo de naranja ese es jugo de naranja natural ahorita lo exprimimos a mano porque aquí no había con qué exprimir y este si no tienes de ese jugo le puedes poner jugo del frutiqueico Memo de ese le ponía pero no debe ser el mismo sabor no sabe más buena con el natural pero también Memo cuando no encontraba jugo natural o no podía hacerlo le ponía jugo del humix de naranja frutiqueico de cualquier tipo de jugo de naranja y a ver vamos a si te gustó quedó más buena esta la otra fue porque quedó más dale a Pau que está sufriendo más sabor a cerveza último intento para deleitar bien el paladar nos sacamos un 10 un 20 dije 20 a ver cambiamos de camarógrafo para que Pau pase a probar su michelada algo fue esto imprevisto amigos no habíamos planeado nada por eso no me peiné pero mi mamá me dijo que tenía ganas de una michelada porque tenía naranjas que pues realmente tenía todo tenía todo aquí pero las naranjas ya se o sea había riesgo de que ya se podrían echar a perder y pues vamos a aprovechar para hacer esto que está muy bueno creo que está poco movimiento en la tienda que es allá miren amigos les muestro un poquito y déjenme le hablo al macho para que pruebe la otra macho macho no oye dice si está bueno si está bueno está más buena esa no también Pau probó la otra que preparé la primera pero si le eché nada más una medida de clamato y una de jugo de naranja ahorita fueron dos y queda más dulcecita más buena a mí así me gusta en lo personal más que con una pura medida y así que a ver me encantó pásame pásame que se sufre de qué lado no no se sufre ahí está tu michelada mira no lo salís con la playera bien bien remendada sabes que traigo balacillos por ahí a ver macho mira bien llenita bien preparada para que no digas que no ahorita dijo que ya tenía sed porque como no preparamos para acá aquí nomás preparamos una para probarla pero ya pues pruébala nomás probada no pues ya tómatela pues a ver si te supo más buena esta o la que ahorita preparé la primera está buena está más buena o menos buena no está igual está igual no me sabe igual pues pero es que a él si le gusta más el sabor con más cerveza pero ahorita está sabe a cerveza ok no es que a esta le echamos más este clamato y más este jugo para que quedara menos concentrada a cerveza y a ver pues ya para despedir el video vamos a decir salud porque vamos a tomarnos esta micheladita salud amigos provechito en sus casas y espero y les guste hacer esta receta este sería todo por el video apóyenos dándole like compartiendo y suscribiéndose miren adiós una eternidad más tarde amigos pues ya nos tomamos la primera michelada y aquí el macho nos va a decir su opinión de que si si está bueno o no se le acabó bien rápido que porque tenía harta sed yo apenas me la voy terminando pero es que dice que le prepare otra pero me dice escondidas de mi jefa para que no vea que quiere otra cerveza y a ver vamos a pedirle permiso yo le voy a hacer el paro de decir lo que él quiere decir yo le voy a decir el paro mamá mamá voltea pues para acá casi si dejas que le prepara otra michelada a tu macho mamá ¿allí? ya prepárense la para él ya sabe ves ves se la preparo él ya sabe si yo ya sé que lo mando y lo mando aquí nomás yo él dice la última palabra si mi amor déjame se la preparo porque luego le sale con cara de michelada y está canijo temo Ruiz era su nombre Tania Peña el de su novia el 14 de noviembre siempre quedará en la historia nunca vamos a olvidarlos que Dios los tenga en su gloria No el de su novia no